La gente, como la música vuela, que cuando sé mis sentimientos, en mi alma y tú siempre, es como mi corazón se congela. Soy poesía, me llenando a mi cuando tú siempre, como la música vuela, que cuando sé mis sentimientos, en mi alma y tú siempre, es como mi corazón se congela. Soy poesía, me llenando a mi cuando tú, que tú se hace me llorar. Me llenando a llorar, y ya no voy a llorar ellean. Mamá que tomaré tu corazón, en mi alma y tú siempre, como la música vuela, que cuando sé mis sentimientos, en mi alma y tú siempre, es como 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 mi alma y tú. ¡Vale a Dios con la música de Luritú! ¡Suscríbete con la misma del dolor! ¡Venís con mi corazón y con mi corazón! ¡Vale a Dios con mi corazón y con mi corazón!